Hola, no podemos contestarte. Al escuchar la señal, deja tu recado y nos comunicaremos contigo más tarde. Gracias. Chalejo, no te olvides de la banda, güey. Gracias. Chalejo, no te olvides de la banda. No te olvides de la banda. No te olvides de la banda. No te olvides de la banda.